En este término quisiera agradecerle por la apertura que usted ha dado para poder tratar este tema aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, más allá de su posición personal. Y agradecer evidentemente también la participación y las recomendaciones de los asambleístas y colegas de Jaime Olivo, Jimmy Candel, Juan Cárdenas y también de la colega asambleísta Silvia Salgado. Bueno, decirle únicamente a la colega Salgado que no es verdad. Yo acabo hace escasos minutos de conversar con la representante del colectivo Becarios Organizados y ella me ha confirmado una vez más que hasta el día de hoy no han sido depositados los valores que el gobierno adeuda por concepto de las becas a los diferentes estudiantes a nivel nacional, particularmente Silvia dicen aquellos becarios que vienen de la provincia de Manaví. Había que preguntar por qué razón, pero no están ya pagados todos los montos que se les da deuda y también he corroborado el dato, no son únicamente dos meses. Hay personas y becarios que se les debe incluso 15 meses, Silvia. Así que la Cenecid realmente ha mentido, una vez más lo digo tajantemente, cuando dijo que de la semana del 18 al 22 de febrero van a estar ya listas de estas transferencias. No es así. Hay muchos que todavía no reciben y esto realmente crea una inestabilidad, no únicamente a los estudiantes, sino también a sus propias familias. Más allá de agradecer este apoyo, lo que quiero es también comunicarles que sí, que están acogidas las observaciones del asambleísta Candel, en este caso, para que el ministro de Finanzas pueda acudir, Silvia, hasta la Comisión de Educación a tratar el tema. Y de ahí también que, de alguna manera, los miembros de la Comisión, y evidentemente yo también estaré presente, si es que así me lo permiten, junto con representantes del colectivo Becarios Organizados, exigir al ministro de Finanzas que esta sea una prioridad. Así que en ese sentido han sido incluidas las observaciones de los asambleístas Candel y Salgado en lo que he presentado, en la resolución presentada anteriormente. En este sentido, señora Presidenta, mociono someter a votación el texto que ya ha sido enviado a los señores asambleístas a través de Secretaría. Gracias.